Hoy vamos a jugar con los colores. ¡Vamos a verlo! Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal de MV. Hoy vamos a hacer un tutorial muy facilito, muy rapidito, seguramente os sea muy útil y hay mucha gente que no conoce esta forma de trabajar con los colores de un material y la línea de tiempo. Os invito, como siempre, a suscribiros al canal, a darle a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Además os dejo por aquí el código QR por si queréis hacer alguna donación al canal. Bien, lo que vamos a hacer es que un material de un objeto vaya cambiando de color poquito a poco en el tiempo al color que nosotros decidamos sin tener que utilizar diferentes materiales, solo con un propio material. Vais a ver que es muy sencillo. Bien, estamos aquí en Blender 3.0, por fin estamos ya en Blender 3.0. Tenía muchas ganas de meterle mano a la versión definitiva, claro está. He estado probando las versiones anteriores. Tengo que decir que fijaos, si nos venimos aquí a Cycles, fijaos la velocidad de Cycles, cómo funciona, que a mí me ha dejado, la verdad, que muy flipado cómo funciona, cómo trabaja. He llegado a renderizar algunos trabajitos, por ejemplo, hace poco hice uno que pasé con la versión anterior de 16 segundos a 4 segundos con esta versión, 4 y algo. La verdad es que es una burrada, dependiendo también de la escena que tengáis, habrá más variación o menos variación en el tiempo. No voy a hacer ningún especial a la hora del 3.0, así que vamos a lo que venimos. A ver si más adelante puedo sacar una, que ya hay 500 millones por ahí por las redes. Bien, pues vamos a empezar. Lo primero que tenéis que tener es un objeto con un material ya añadido. Da igual el tipo de material, simplemente que se le pueda añadir color, que tengáis la opción de modificar el color. Yo tengo este coche que es de Skefa, no es un diseño mío, de Lexi C3D o no sé cómo se pronuncia. Aquí la matrícula lo podéis ver. Y vamos a hacerle algunos cambios. Seleccionamos el material y nos vamos aquí a materiales para modificar el material. Y veremos aquí Base Color, que es el color que tenemos de base para nuestro vehículo, que en este caso es un gris oscuro. Para hacer este tutorial, si no tenéis ningún objeto y si queréis ir probando, podéis abrir un cubo, añadir un nuevo material y un color por defecto. Y vamos jugando. Por si queréis seguir el tutorial y no tenéis nada ahora mismo para hacerlo. Y si no, pues el objeto que tengáis para probarlo. Nos vamos aquí en el Timeline al Frame 1 y donde dice Base Color, que tenemos aquí el color gris. Aquí a la derecha aparece un puntito que será para activar el Keyframe. Pues aquí le damos a un clic y ya se queda guardado el Keyframe. Esto quiere decir que en el Frame 1 empezará el de color gris, la animación. Si no hacemos nada, al darle a Apply, pues no hará nada. Se quedará en el Frame 1, el color gris. Vamos ahora al Frame 20, aquí por ejemplo, y yo le voy a añadir un verde. Este verde, por ejemplo, y un poquito más claro. Ahí va. Ahí está. Para que se quede guardado este movimiento de color, de nuevo, aquí al lado del color verde, tenemos un Keyframe, pues lo activamos. De esta forma, veremos qué ha pasado del gris al verde. ¿Veis? De este gris oscuro al verde. Ahora, pues, bueno, ya el tutorial ha terminado. Ya podéis quitarlo y darle a Me Gusta y todo el mundo contento. Y se acabó. Pero vamos a seguir. Voy a seguir un ratito más con vosotros. Ahora, para cambiar a otro color, directamente yo me vi el Frame 40, por ejemplo. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar del, bueno, al Frame 40 no me vi, al Frame 70, por ejemplo. Y vamos a pasar del verde directamente al rojo. Pero vais a ver que por en medio va a ir pasando por toda esta gama de colores. ¿Vale? Aquí al rojo. Y de nuevo activamos el Keyframe. Y veis que va pasando por esa gama de colores. O un amarillento así, naranja, y vamos al rojo. Que queréis ir a un color aquí en concreto. Por ejemplo, yo creo que en el Frame 40 sí o sí pase por el amarillo. Pues, os venía así aquí el amarillo. Le dais, activáis aquí el amarillo fuerte. Le dais al Keyframe. Y listo. De esta forma, pues, se irá al amarillo y de nuevo a este rojo. ¿Que este rojo lo queréis un poquito más claro, lo queréis modificar? Pues, podéis hacer con él lo que queráis. Por ejemplo, yo le voy a poner así. Y de nuevo añadimos el Keyframe. Bueno, se ha añadido. Y directamente, veis, pasa al rojo. Ahora, de nuevo, podéis añadir a otro color. Podemos hacer lo mismo de antes. Vamos al 120, por ejemplo. Y aquí le vamos ahora al azul. Y veréis como va pasando por el rosa, el moradito y tal. Y se pone azul. Pues, a ver, le vamos a activar el Keyframe. Y listo. ¿Veis? Y de nuevo, vamos ahora al 150, por ejemplo. Y vamos a ir de nuevo hasta aquí. Este toque así verdoso también. Y de aquí vamos a pasar al gris. Activo el Keyframe. Y ahora me voy al 180. Y voy a poner el gris del principio. Para eso, selecciono con el botón derecho este Keyframe. Le doy a Control-C. Perdonad que no aparezcan ahora mismo los Keyframes que aparecen aquí los números y los botones que voy pulsando. Que en esta versión todavía de Blender no está funcionando. Pero vamos, seguramente en próximos tutoriales lo veréis. Así que os lo voy diciendo. Lo he dicho. Control-C. Y aquí le damos a Control-V. Y ya directamente pasa, veis, del verde al gris del principio. Le puedo dar aquí a que acabe, 180. Y tendremos un bucle de color. Veremos qué va pasando. Pues eso, pues de un color a otro. Y va cambiando, pues de un color a otro. Y de nuevo, veis, hace el efecto este de bucle. Podéis hacer esto en todas estas cositas que tenéis aquí. Por ejemplo, yo quiero que empiece, por ejemplo, la versión del principio, el frame 1, en metálico. Pero aquí en 80 quiero que pase a no metálico. Y después en el 140 quiero que tenga más metálico. O incluso en el rubne, que es la rugosidad del color. Porque quiero que sea mate, veis. Aquí se pone el coche mate. Yo no quiero que sea mate. Pero después quiero que tenga más brillo que la casa de los espejos de su... ¿Vale? Entonces, pues vamos jugando con esto. Vais jugando y haciendo lo que os apetezca. Bueno, yo creo que ha sido un tutorial muy facilito. Ha sido una cosita muy rápida. No quería tampoco extenderme mucho en este tutorial. Espero que os haya gustado. Seguiré haciendo cositas nuevas. Y tenemos ahora algunos tutoriales interesantes que van a salir pronto. Sobre todo en esta versión de 3.0 de Blender que trae una variedad de cosas nuevas. Tengo pendiente uno muy interesante que quiero sacar ahora. Así que nada, espero que os haya gustado. Os invito como siempre a suscribiros al canal, a darle a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Os dejo por aquí el código QR por si queréis hacer alguna donación al canal. Pues será bienvenida. Nos vemos en el próximo vídeo. Si os habéis quedado hasta el final, dejadme... Siempre os digo que si os quedáis hasta el final del vídeo, dejéis alguna cosita para ir en los comentarios. Así que podéis dejar en los comentarios un icono de un coche. De un coche del color que queráis. No sé si podéis elegir el color en los iconos. Bueno, pues podéis un icono de un coche. Y yo sabré que os habéis aguantado el tostón mío hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo, hasta la próxima, chao.